...algo muy especial, pero quisimos dejar que la gente que trabaja en esta empresa nos compartiera un poco de qué significa RIMAN y qué significa trabajar aquí. Entonces, ¡corra bien! Es algo profundamente grande porque los noticiarios pueden ser unos 7 o 8 personas y sin embargo ya son una rara empresa, pasó a ser un pequeño taller, una rara empresa. Reconoce sus pedazos, a su gente, en ese tanto ya se trabaja. Que es una empresa internacional y bastante barbártida en crecimiento. Me gusta el compañerismo y que todos los compañeros nos apoyan. Me encanta la planta de valores, es una planta de nombre. Y se trabaja con gente, se trabaja. Mira, el Drogba es de un cierto 25 personas en el 2016-2017. Y a la fecha somos 350 personas. Es un honor muy grande para todos los que iniciamos esta compañía. Y sobre todo es un gran lugar para todos. A mí me ha gustado que ha sido una aventura, todo lo que hemos desarrollado, lo que hemos hecho. Estamos desde el inicio, hemos visto crecer esta planta desde que solamente hacíamos multiplicaciones de motores. Hasta ahora crecemos cajas de dirección, compresores, motores, producciones, entre otras cosas. Pues las oportunidades de crecimiento, creo que hay muchas oportunidades de aprendizaje de una forma en las diferentes áreas que comprende Bacter. Y he aprendido muchísimo, ha sido un día vendido en los años, vivir en un grupo de retos. Y me emocionó mucho porque el equipo del Drogba nos está acá de paz. Y me emociona ver mucho la vida. La oportunidad que me dio en mí, estudiar desde la secundaria, en toda la preparatoria y en toda la licenciatura en el oficina, es que es todo lo que tengo aquí trabajando. Pues sería el trabajo en el grupo, a través del mundo, también apoyarnos a prácticamente todos somos una misma comunidad. Desarrollo, desarrollo tanto para la planta como para un hijo, personalmente y laboralmente. Reduoso. Muchos proyectos, muy gratis y sobre todo la gente. La gente ya está llevando a Planta Rima la segunda mesión. ¿Compromiso o liderazgo? Yo creo que representa mucho crecimiento. Para mí, sería orgullo. Rima es un elemento para mí, para la escuela, en la segunda casa, en la cual aprendí y eso me sigo aprendiendo bastantes cosas. Y también a la vez, un nuevo oportunidad que me enseñó. Aprendizaje. 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 Felicidades. Felicidades, Rima. Felicidades, Rima por este 15 años. Felicidades, Rima. Felicidades. Felicidades, Rima. Bueno, ahora me gustaría pedirle a Perla, gerente de Planta Rima, que nos comparta un mensaje. Muy buenos días. ¿Cómo están? Extraordinario. Muchísimas gracias. Muy buenos días. El día de hoy me siento muy contenta de estar el día de hoy aquí, celebrando con todos y todas ustedes y conmemorando los primeros 15 años de operación de Rima en Planta Toluca. Desde 2007 se ha caracterizado por ofrecer soluciones con precios competitivos, asegurando la calidad probada y comprobada de nuestros productos remanufacturados. Gracias a nuestro motor más importante, nuestra gente. Desde nuestros inicios, Rima en Planta Toluca abrió sus puertas con un solo objetivo. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes manteniendo sus unidades por más tiempo en el camino. A través de soluciones que generen ahorros y contribuyan a su productividad. Nuestra historia se ha construido gracias a la pasión y el compromiso de todas las personas que han trabajado aquí. Muchas gracias a quienes nos acompañan y que han trabajado aquí. Tenemos invitados especiales muy importantes. Pero para darles una idea más clara, me gustaría compartir algunas cifras. A lo largo de estos 15 años, hemos remanufacturado más de 400 mil diferentes componentes para motor, alrededor de 8300 motores entre las diferentes series que manejamos, más de 5900 cajas de dirección, cerca de 2300 transmisiones. Y esto representa un crecimiento que se refleja en un portafolio de más de 400 números de paro. Para mantener el crecimiento y el desarrollo de planta Rima, hemos tenido que asegurar que nuestra operación sea dinámica. De tal manera que seamos capaces de brindar un soporte activo a nuestras plantas hermanas. Desde 2012, incorporamos la línea de tableros y sumamos más de 384 mil unidades fabricadas. Y en la división de modificaciones, hemos acumulado más de 100 mil motores y componentes maquinados. Sin lugar a dudas, son cifras impresionantes. Sin embargo, ninguna de ellas habría sido posible si no fuera por la pieza clave que nos ha traído hasta aquí el día de hoy. El talento y compromiso de nuestra gente. En 2007, comenzamos la operación con 70 hombres y mujeres que construyeron la base de nuestra planta. Hoy somos 380 colaboradores, que representa un crecimiento del 443% en término de plantilla. Y un impacto sobre alrededor de más de 1,520 personas que consolidan las familias de todos los que trabajamos aquí. Este incremento es el resultado de nuestros esfuerzos al implementar un modelo de diversidad, equidad e inclusión dentro de la industria. Un ejemplo de esto es que hoy, el 30% de nuestro equipo, desde el nivel operativo hasta el equipo de liderazgo, está conformado por mujeres. Me siento muy orgullosa de que seamos 110 colaboradoras las que estamos consolidando una generación de mujeres que estamos marcando la diferencia. Se puede hablar mucho de diversidad, equidad e inclusión, pero lo verdaderamente importante es vivirlo. Hemos trabajado mucho hasta convertirnos en un espacio modelo con acciones de inclusión claras. Hoy, con mucho orgullo, les comparto que ya tenemos dentro de nuestro equipo a personas con discapacidad motriz, que vienen a sumar con su talento a esta familia. Nos sentimos muy, muy orgullosos de ser la primera planta en Daimler Truck Norteamérica, en contar con personal con discapacidad dentro de nuestras líneas de producción. Como pueden ver, ser parte de RIMA en Planta Toluca significa el compromiso de todos y todas desde el primer día para ofrecer un portafolio diferenciado y sustentable. Compromiso clave de Daimler Truck, el cual nos ha mantenido como la única planta de remanufactura en el país y un ejemplo de mitigación del impacto ambiental a través de procesos de recuperación y reutilización de materiales. RIMA en Planta Toluca ha sido reconocida como una empresa socialmente responsable y además hemos obtenido tres reconocimientos muy importantes a nivel estatal. El distintivo Estado de México sin trabajo infantil este año, el certificado Naranja y el distintivo Naranja el año pasado, mismas que nos han posicionado como una empresa modelo en territorio mexiquense y como un excelente socio comercial para nuestros distribuidores y clientes que comunican con nuestra determinación de aportar todos los días para la sociedad y la economía mexicana. No me queda más que compartir con ustedes una frase que localmente los que trabajamos aquí utilizamos como estandarte. Una vez RIMA, siempre RIMA. Con la certeza de que todos quienes formamos Planta Toluca fuimos, somos y seremos la generación de hombres y mujeres que por convicción y con un extraordinario talento y pasión, mantenemos a México y al mundo en movimiento. Muchísimas gracias equipo, este reconocimiento es para ustedes. Estos son nuestros primeros 15 años y vamos por muchos más. Gracias. Todos estos logros no se hubieran logrado sin todo el equipo RIMA. Entonces quiero invitar a Perla, a Marce, Marcela Barreiro, nuestro presidente y CEO de Daimler Talk México y Brian Levalen, General Manager of DT&A Aftermarket Solutions, para que pasen al frente y entreguemos reconocimientos a la generación fundadora de Planta RIMA. Voy a ir nombrando a las personas una por una y les pido por favor que los que vayan pasando no se bajen del escenario porque al final vamos a sacar una fotografía. Mario Mercado. Gracias. Levi Puerta. Mario. José Mebe. Manuel Monterrubio. Manuel Monterrubio. Omar Salgado. No está. Espero las labios. Oscar Reyes. Rafael Pichardo Escalero. Andrés Camacho. También le pido por favor a Jorge Vargas. Felicidades. ¡Bravo! Y Humberto Santos. Gracias.